Hace unos meses el gobierno estatal realizó una importante inversión en materia de seguridad y tecnología para Quintana Roo, esto con la adquisición de drones de vigilancia, todo ello en busca de tener un mayor control y vigilar puntos que son inseguros en el estado. Ante ello el secretario de seguridad ciudadana Julio César Gómez Torres comentó que se pudieron adquirir 15 drones de los cuales 11 son de uso táctico para las fuerzas especiales mientras que uno ya está instalado en Benito Juárez, también mencionó que faltan 4 por operar y que aún no han sido configurados pero se espera que para finales del mes ya puedan estar en operaciones. En total son 15 drones que se van a poner a una operación, ahorita hay 11, 10 de ellos son tácticos que andan con las fuerzas y se desplegan de acuerdo con las fuerzas y ya tenemos uno nosotros aquí instalado en Benito Juárez, que ya es de los que despegan desde una plataforma, recorren mediante un patrón precargado, también pueden ser operados de manera directa por el propio operador pero también se le cargan los patrones de vigilancia y hacen recorridos en las principales zonas de mayor incidencia, ese es uno de cinco que se están instalando, ya uno está operando y hay cuatro que a finales de noviembre, principios de diciembre estarán operando también. El Secretario de Seguridad comentó que los drones apoyarán en las labores de los grupos jaguares de investigación y prevención, así como están disponibles para operar en los 12 municipios del estado. 11 ya están operando, 11 están operando, cuatro están en proceso de instalación y estarán entrando en operación y operarán más tardar a principios de diciembre. Ah, ok, todo quedará en el mismo año. Sí, en este mismo año quedan operando. Para el uso de estos aparatos se capacitaron operadores durante tres semanas en el manejo de equipos Mavic 3T Enterprise que tienen capacidad para volar hasta 120 metros a la redonda, cuentan con tres cámaras, una de ellas infrarroja y pueden monitorear los lugares más recónditos. Es de mencionar que este equipamiento se suma a la inversión histórica de más de 2.000 millones de pesos para la seguridad de la población quinterarruense, sus visitantes y en apoyo de todos los municipios del estado. Con imágenes de Javier Celes informó para Notivision, Joel Pol. Javier Celes informó para Notivision, Joel Pol.